¿Qué montaña rusa se ha llevado a cabo esta tarde en el mundo de las artes marciales mixtas? Resulta de que Dustin Poirier se levantó y dijo Déjame postear una foto en X El título dice lo siguiente Mi pelea se ha cancelado, pero sigo trabajando Y esto es lo que él pone acá Él sigue trabajando, aunque su pelea se ha cancelado Evidentemente, Poirier al compartir esta publicación Muchas personas se quedaron como que ¿Cómo es posible que se haya cancelado la pelea? Si Dana White le anunció como una pelea oficial Y claro, resulta de que Ariel Helwani, el mejor periodista de MMA Se comunicó con Dustin Poirier acerca del tuit que él había publicado De que su pelea contra Benoit y San Denis para UFC 299 se había cancelado Su respuesta fue la siguiente No había un acuerdo contractual antes de que se anunciara el combate Y no pudimos llegar a un acuerdo Dos cosas Dustin Poirier ya estaba promocionando esta pelea Entonces, ok, no habías llegado a un acuerdo Pero ya estabas promocionando esta pelea Por lo cual no se entiende mucho por qué hacías eso Si no estaba cerrado Tal vez querías hacer tu papel de promocional De que UFC quisiera firmar el combate Con el precio que tú querías Puede ser Pero bueno, al final del día Esto fue lo que dijo Ariel Helwani Que le dijo Dustin Poirier Entonces, pasan las horas Pasan las horas y el diamante dice lo siguiente Lo siento amigos Me precipité No podía conseguir un asimiento de mi agente O de mi gerente durante unos días Acabo de hablar con él y con Hunter Hunter Campbell Hunter es de las personas más importantes en UFC Seguramente después de Dana El más importante en UFC es Hunter Malentendido de mi parte La pelea sigue Y nos vemos el 9 de marzo en Miami Esto Aquí está Ben Davis poniéndole Tell your manager I'm coming Ok, the middle ground It doesn't hurt some more money Now make a social media post claiming You make a mistake Claro O sea, mucha gente está como que diciendo Incluso creo que Gilbert Burns, ¿no? Creo que Gilbert Burns puso esto Hace cinco horas Very happy Muy feliz por Dustin Poirier Por tener su bolsa Él se la merece Como que dando a indicar de que Dustin Poirier realmente decía la verdad ¿Y por qué Dustin Poirier realmente decía la verdad? Muy sencillo Muy sencillo La pelea de Vicente Lucas y Shane Brady Se caía ¿Por qué se caía? Porque realmente Ellos no habían firmado para pelear Entonces Es un tema complejo Porque UFC Utiliza esta táctica Para presionar a sus peleadores De Anuncio Brady Contra Luque Para UFC Atlántico Eh Dana ¿Cómo que voy a pelear? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me avisas antes? Hay múltiples historias Noticias Y Y Y casos Donde Peleadores de UFC Se enteran Por terceros De que van a pelear Y esto lo hace mucho UFC A UFC le gusta anunciar las peleas Sin haber Realmente Finalizado El contrato Sin que los peleadores firmaran Incluso el caso de Pablo Costa Pablo Costa es uno De que Ey La pelea no está firmada todavía Pero ya se anunció Pero la pelea no está firmada Pero se anunció Entonces Claro Dustin Poirier Tenía razón Y hablaba la verdad De que En un principio La pelea se caía Porque a lo mejor No llegó a un acuerdo Con UFC Él estaba pidiendo un dinero Y no llegó a un acuerdo Pero claro La pregunta es Poirier ¿Pero por qué Si Se supone que Ya tú conoces Cuál es tu salario Cuál es tu sueldo promedio ¿Por qué estás pidiendo Más dinero a estas alturas? ¿Por qué está pasando? Hay gente Que se ha quejado de eso ¿No? ¿Por qué Dustin Poirier Ahora Está pidiendo más dinero Para pelear A 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 Y hay de todo Un poco Hay de todo Un poco Hay gente que está a favor Hay gente que está en contra Hay gente que dice Cómo es posible Qué ha pasado Realmente Claro Porque aquí Dana White Entonces compartió Una Una captura En En su Instagram Que dice Como que Es gracioso Porque quien da La noticia Viral Es Dustin Poirier Pero Dana White Critica A Guilherme Cruz Que es uno de los mejores Periodistas de Memea Por dar la noticia Y decir De que Los Los peleadores No estaban enterados De que iban a pelear Entre ellos O de que Como que no sabían La pelea Como que no había nada Afirmado No sé Algo así Y dice Aquí básicamente Dana White Se está comunicando Con Benoit Sandenis Y de que Le está diciendo Ey Vas a hacer El evento Costelar Del UFC 299 Sin más Dice Pero a ver Guilherme Cruz Insisto Guilherme Cruz Es un muy buen Periodista Es un muy buen Periodista Guilherme Cruz Uh I think Ok Aquí Johnny Eblen Quiere No no Está defendiendo Aquí Johnny Eblen Está defendiendo A Justin Poirier Aquí Johnny Eblen Está defendiendo A Justin Poirier Que es su compañero De equipo I just think It's kind of Horseshit Because I know How much Money The UFC Makes And they can make That fight Happen But they're Choosing Not to Because they're Being stingy In a way And the fact That they No contract Was signed And they were Willing to Fucking announce It Is fucking Beyond me That's never Happened to me You know Not even a Verbal agreement Dustin said Dustin said Yeah Yeah That sounds good But like We gotta get This deal Worked out But That's not A verbal agreement Because it's Like Like A verbal agreement Is like Hey If you do This This And this I'm in And they're Like Okay Yeah We'll do This This And this Okay Cool I'll fight I'll fight And then You do The contract And then You sign The contract So There wasn't even A verbal agreement On his end So I think It was kind of Crazy to me That they Were willing To even Promote To this Degree And then Let it Backfire Like this I just think It's kind of Johnny Eblen Es campeón Un peso medio De De Bellator Y ahora Pfele también Basicamente Critica a la UFC De que Como es posible Que por un tema De dinero Que no le pueden Pagar a Poirier Se buscan Estos problemas Al final del día Esto fue hace 6 horas Ya Poirier Ya confirma De que sí De que De que ya De que van a Pelear nuevamente Así que Sí No sé si Poirier Ha escrito algo nuevo No 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 he escrito nada más Pero así es Así es Poirier Está de regreso Para el combate Así que vamos a ver Cómo 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 avanzan Las cosas Hay que ver Cómo avanzan Las cosas Yo En lo personal Digo lo siguiente Es muy probable Que Dustin Poirier Este de salida ya Ok Es muy probable Que Poirier Ya esté de salida Y como Poirier A lo mejor Ya está de salida Tiene 35 años Él está diciendo Déjame Llevarme La mayor cantidad De dinero posible En estas últimas peleas Porque ya Es probable que ya Mi carrera Esté por terminar ¿Sabes? Entonces Después de un knockout Tan fuerte Como el que le dio A Justin Gaethje A la cabeza Es Es como para considerar Un poco El retiro Porque Esta patada La verdad es que Le dejó Muy mal parado Le dejó Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Entonces Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Cómo Cómo termina esto Porque Pues sí Es un tema Complejo Y que Bueno y San Deniz Por su parte Supongo que Es el que Más interesado Está en esta pelea Un Beno y San Deniz Que recuerdo su debut Él debutó Contra Eliseo Saleski Dos Santos Y termina perdiendo La pelea Pero Fue por un tema De cardio Fue por un tema De cardio Recuerdo Cosa que Hoy día Es imposible Pensar De que Sendeniz Va a perder Por cardio Porque miren En esa pelea Saleski Dos Santos Pegó 150 golpes Casi Y Beno y San Deniz Solamente 67 O sea Le dieron Una paliza Histórica Fue Humillante Pero es que Luego Él viene Contra Nicolas Stolze Lo somete Gabriel Miranda Lo noquea Ismael Bonfim Lo somete Tiago Moisés Lo noquea Matt Frevola Lo noquea O sea Ya son Cinco victorias Seguidas Que hacen Que nos hacen Olvidar El pasado Y es un tipo Que es muy completo Es un tipo Que pega mucho Y derriba mucho ¿Sabes? Beno y San Deniz De promedio Tiene un promedio De derriba De 4.55 Derribos Por pelea 5.53 Golpes Por minuto Un 1.4 De promedio De sumisión Es muy bueno Es uno De mis gallos Tiene un récord De 13 y 1 Y uno Contest Este men Es uno De mis gallos Es un crack Y yo creo Que le va a ganar A Poirer Creo que va a someter A Poirer Incluso Entonces Es el tema Que está pasando Con Dustin Poirer Deja en los comentarios Que opinas Yo lo estoy leyendo Yo soy Lichal Recuerda que estoy En vivo En TikTok Creo que va a decir En Twitch Como Lichal12 Y nos estamos viendo Claro que sí